Hola, bienvenidos al Ciclo Habitísimo, entrevistas del sector. Hoy tenemos el privilegio de contar con Manuel Campo Vidal, conocido por todos, y hoy está aquí dentro de todas sus múltiples facetas como presidente de NEXT Educación. Bienvenido, Manuel. Encantado. ¿Qué tal, Isabel? Queremos que nos cuentes un poquito cómo tuvisteis desde NEXT esa visión de hace tanto tiempo de entender que la sostenibilidad iba a ser un motor de cambio y cómo vosotros habéis estado a las empresas ayudándolas para implementar este cambio, esta transición. Sí, nosotros en NEXT Educación hace ya más de dos años comenzamos a preparar un máster y lo que se deduce, posgrados, expertos, etc., para que no sea tan largo, en torno a la economía verde. Porque teníamos la sensación que había un ruido interesante de denuncia, de que cuidado con el planeta, de que mira estas normas, que los plásticos, que el Amazonas, todas esas cosas que son absolutamente ciertas y no solo ciertas, son dramáticas, pero luego tampoco se concretaba en muchas cosas. Y es verdad que encontramos un máster de economía circular, algunas cosas relativas, lógicamente, a tecnología por energías renovables, de cualquier tipo. Todo eso estaba bien, pero creíamos que también desde el ámbito académico, pero muy vinculado a las necesidades y muy vinculado a la industria, debíamos unificar todo eso. Y por eso estuvimos dialogando con muchas personas de empresas eléctricas en España, muchas personas desde el mundo de la construcción, de distintas profesiones, desde ingenieros, arquitectos, ingenieros de caminos, y al final vimos que debíamos producir algo transversal que sumara cuatro sostenibilidades. La sostenibilidad ambiental, que es la que se estaba denunciando, la sostenibilidad económica, que se hacían algunas referencias, pero es muy importante también la sostenibilidad social y la sostenibilidad política, no entendida por los partidos, sino entendida por todas las organizaciones, desde Naciones Unidas Hábitat a cualquier otra que se pueda, la Unión Europea, que se puedan ver implicados para dar una respuesta positiva, global y eficaz al problema que teníamos. Ahí nació el máster y todas estas cosas y posteriormente esta alianza con vosotros de la que estamos muy contentos. Perfecto. Y bueno, Manuel, aprovechamos y presentamos la primera edición de este premio hacia una economía sostenible, en el que, bueno, pues Nes tiene un papel, ¿no? Muy importante. Sí, nosotros queremos colaborar con vosotros para dar unas becas, porque hay muchas personas en el mundo laboral que no acaban de identificar exactamente bien cuál es el camino para resituarse. Ya nos ha dicho la Unión Europea que las empresas van a necesitar especialistas de economía verde, que también lo van a necesitar los ayuntamientos, otros ámbitos de la administración. Se necesitan profesionales y hay muchas cosas que aquí no se hacen por falta de profesionales. Por ejemplo, tenemos un máster de comunicación bien corporativa, tenemos un máster de negocios internacionales y el embajador de Colombia me decía, ¿sabe usted por qué no hay más intercambio comercial entre Colombia y España? Porque no hay los profesionales adecuados para hacerlo. Entonces, en este ámbito no queremos que nos pase lo mismo. Y la economía verde tiene la gente que certificarse, tienen los que quieran intervenir en este sector, tienen que tener una preparación que les distinga de otros para poder empezar a ocupar esos puestos de trabajo. No que identifiquemos la necesidad y luego no tengamos profesionales para atenderlos o tengamos que buscarlos fuera. Claro, es que al final necesitamos agentes, ¿no? Agentes del cambio. Sí es. Lo cual es fundamental. Pues, como comentaba Manuel, el premio se ha convocado con una alianza entre NEX, Educación, así como Construyendo en Digital, que como sabéis es una iniciativa sin ánimo de lucro puesta en marcha tanto por el Observatorio 2030 del CSCAE, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, con Abitísimo y también con San Govén, Placo y Sobe. Perfecto. Pues nada, ya simplemente decir, las bases las podéis encontrar tanto en NEX Educación como en el ProCenter de Abitísimo, así como mandar un correo a info arroba nexeducacion.com donde se resolverán todas las dudas que tengáis. Y ya sabéis, el 6 de septiembre, fecha límite, para entregar vuestras propuestas. Muchísimas gracias Manuel, muchísimas gracias a todos y os esperamos en la próxima entrevista de Ciclo. Hasta luego. Un saludo, muchas gracias. Un saludo, muchas gracias.